A raíz de esas requisas que se realizaron y esos procedimientos, se detuvieron a 24 policías en el día de ayer, los cuales hay una gran parte que están detenidos y otros en estado de libertad, pero bajo proceso. ¿Cuáles son los delitos básicamente que se investigan? Hay abuso de arma, falsedad ideológica en instrumento público, torturas a premios ilegales, robo calificado. En ese conjunto de hechos ilícitos se determinó el libramiento de oficio para la detención de estos funcionarios policiales. ¿Los quedan de manera organizada? ¿Esto es investigado como banda? ¿O son hechos aislados? En algunos casos están vinculados y en otros no. ¿Dónde se origina la denuncia contra estos policías? ¿En asuntos internos y se la lleva a fiscalía? ¿Cuál es el origen? En este caso concreto, como son muchas denuncias, tienen diversas fuentes de origen, algunas de asuntos internos, otras son por denunciantes que han hecho oportunamente su denuncia correspondiente en la fiscalía. ¿No han de la que se detengan de una vez a más de 20 policías? Digo, desde el punto de vista institucional es un golpe también para la opinión pública. Seguro, y es un golpe importante. Importante es una señal y demostrarle a la sociedad que se está trabajando con criterio y que se está separando, como dijo nuestro Ministro, oportunamente, la paja del trigo. Esto lo agradece el buen policía. El policía no quiere trabajar con personas que se ponen el uniforme para delinquir. Hay muy buen material humano dentro de la institución policial y hay que defenderlos. Y nosotros, como gobierno, defendemos al buen policía y sacamos a los que no se merecen vestir el uniforme y que tienen que estar presos. Hay que depurar la fuerza, hay que desarrollar esta política de Estado en materia de seguridad pública y la provincia de Santa Fe, a través de su gobernador y su ministro, lo están haciendo, no le quepa la menor duda de eso. Las pruebas están a la vista en materia de narcocriminalidad, en materia de seguridad interna, en materia, como en este caso, de tener que llevar adelante los mismos policías detener a sus pares. Eso es importante. Gracias, gente.